Nuestra realidad se moldea según lo que creemos ser. Asumir la sensación de ya poseer lo que deseamos para que al vivir en ese estado, nuestro deseo se manifieste inevitablemente. Es un llamado a vivir sintiendo que somos la versión de nosotros mismos que anhelamos ser. Ahora reflexionemos. ¿Qué nos impacta primero lo que sabemos o lo que sentimos? Las respuestas humanas tienden a estar fuertemente influenciadas por nuestras emociones y sentimientos, más que por el conocimiento. Por ejemplo, al ver algo que se asemeja a una serpiente, el miedo puede surgir antes de analizar si realmente representa una amenaza. ¿Iniciamos este video con esta pregunta por qué? Según estadísticas, la mayoría de nuestras acciones están guiadas por lo que sentimos. Neville nos insta a convertir nuestros sueños en realidades presentes al asumir la sensación de haber alcanzado nuestros deseos. ¿Cuántas veces te has despertado sintiendo que todos tus deseos ya se han cumplido? Este es el poder de vivir desde la emoción y la asunción. ¿Por qué no comenzar sintiendo primero para luego actuar de acuerdo con lo que realmente deseamos? Prestemos atención a este concepto de sentir y por qué es crucial experimentar nuestro futuro deseo como un hecho presente. Aunque hemos abordado este tema en varios videos, si aún tienes dudas, te invitamos a quedarte hasta el final para una explicación detallada. Toma nota y comparte este video en tus redes sociales. Entonces, ¿por qué es tan importante vivir sintiendo que ya somos la versión que deseamos ser? El Dr. Joe Despenza nos comparte la impactante historia de Monique, una terapeuta de Montreal, quien vivió la mayor parte de su adultez en un constante estado de carencia. La falta de dinero, energía y tiempo la afectaba constantemente. En una temporada especialmente difícil, con el alquiler de su consulta aumentando y dificultades económicas, Monique se dio cuenta de que necesitaba un cambio. Durante una meditación profunda, reflexionó sobre sus decisiones y se dio cuenta de que siempre abordaba los problemas desde la perspectiva de la carencia. Admitió que su enfoque siempre había sido desde la falta de tiempo, dinero y energía. Había internalizado este estado de carencia hasta convertirlo en parte de su identidad. Descubrir esto fue un punto de inflexión para Monique, llevándola a reconocer la necesidad de cambiar su enfoque y dejar de enfrentar la vida desde la mentalidad de la escasez. Monique personificaba la apatía, solía resignarse con un, que pase lo que tenga que pasar. Lo irónico era que, a pesar de ayudar a sus pacientes a superar estos rasgos y volverse más proactivos, ella misma se encontraba en una posición reactiva. Determinada a cambiar, Monique se propuso transformar su personalidad. Ya no permitiría que la vida la pisotearan y que las cosas simplemente sucedieran sin más. Comenzó creando un modelo de la persona que deseaba ser, visualizando cómo quería pensar y sentir. Se imaginó como una mujer con poder de decisión, con abundancia de energía, tiempo y dinero. Lo más crucial era que su meta de convertirse en esa persona era tan firme como precisa era su visión. Tenía claro quién quería ser y había planificado cómo quería que su nuevo yo pensara, sintiera y se comportara. Cuando estamos decididos a lograr nuestras metas y vemos con claridad la realidad deseada, esa claridad y coherencia de pensamientos generan las emociones correspondientes. Esto provoca cambios en nuestra química interna y modifica la configuración neurológica. Eliminamos conexiones sinápticas antiguas, generamos otras nuevas e incluso expresamos nuestro código genético de manera transformadora. Monique empezó a vivir su vida desde la perspectiva de alguien con abundante energía y dinero, sintiéndose plena y satisfecha. Aunque no desaparecieron todos sus problemas, estaba aprendiendo a afrontar la vida con una mentalidad diferente. Después de varias semanas de tomar esta decisión, mientras atendía a su última paciente del día, una mujer que creció en Francia, recordó viejos tiempos. La paciente compartió la tradición de comprar un boleto de lotería francesa cada mes, una costumbre que aún mantenía. Aquella noche, de regreso a casa, Monique, ahora inmersa en una mentalidad de abundancia, decidió probar suerte y compró una tarjeta de rasca y gana en una tienda. Aunque originalmente no jugaba a la lotería por considerarlo una frivolidad, ahora se permitía disfrutar de esta pequeña indulgencia. Al detenerse también en una pizzería, olvidó la tarjeta de rasca impregnada de aceite en la caja de la pizza. Al llegar a casa, al intentar limpiar la mancha de aceite, su marido se acercó emocionado, revelándole que la tarjeta que había comprado tenía un premio. Cuando el campo cuántico responde, lo hace de una manera quizás inesperada. Podrías pensar que Monique ganó millones de dólares y ahora vive felizmente, pero la realidad es diferente. Monique ganó 53 mil dólares, y en lugar de sentirse simplemente feliz, quedó atónita. La suma de dinero coincidía exactamente con la deudas de 53 mil dólares en tarjetas de crédito y préstamos que la pareja tenía. Aunque la historia inicialmente emocionó a Monique, ella admitió tímidamente que la próxima vez, en lugar de centrarse solo en satisfacer sus necesidades actuales, imaginaría colmar estas y muchas más. La historia de Monique destaca el poder de crear un nuevo estado del ser al imaginarse siendo otra persona. Su logro no se limitó a ganar una cantidad específica de dinero, su nuevo yo también debía actuar de acuerdo con esa mentalidad. La Monique anterior no habría comprado un boleto de lotería, pero su nueva personalidad alineó sus acciones con sus objetivos, y el campo respondió de manera totalmente inesperada, pero ciertamente adecuada. Al crear una nueva personalidad que aprovechaba las oportunidades y actuaba de manera diferente, obtuvo resultados mejorados y nuevos en su vida. Esta historia demuestra que para cambiar tu vida, no necesitas que te toque la lotería. Sin embargo, debes tomar la decisión de dejar de ser la misma persona de siempre y sumergirte en el sistema operativo donde residen los programas inconscientes para concebir uno nuevo. ¿Por qué funciona esto? La importancia de las sensaciones a menudo pasa desapercibida para mucha gente, como si fueran un ingrediente secreto crucial para la creación de una vida donde los deseos se cumplen. El ciclo del proceso creativo comienza con un pensamiento, continúa con una sensación y finalmente se materializa en un objetivo físico, o en última instancia, en un nuevo acto de voluntad. Sin asumir la sensación del deseo cumplido, los deseos no se materializan como deberían. Asumir esa sensación se convierte en un componente imprescindible para activar el ciclo completo y lograr la realización de los deseos. En resumen, aprender a asumir en tu imaginación la sensación de que ya posees y eres lo que deseas es crucial. Los pensamientos, aunque podríamos imaginarlos dentro de nuestra cabeza, carecen de límites físicos, a diferencia de nuestra cabeza. Los pensamientos pueden surgir en cualquier lugar o incluso en ninguno de los billones que constantemente fluyen por nuestra mente, la cinta transportadora sin fin de pensamientos en nuestro cerebro. Tú eliges cuál retener, cuál dejar en su lugar y cuál descartar. Es importante destacar que la imaginación es donde almacenamos los pensamientos con los que decidimos quedarnos. Por otro lado, las sensaciones son experiencias que vivimos en nuestro cuerpo, el vehículo que nos conecta con el mundo material y corpóreo. En este contexto físico, el papel de las sensaciones es más significativo de lo que a menudo reconocemos. En lugar de simplemente aprender algo intelectualmente, donde ejercitamos la disciplina mental a través de estudios, investigaciones, memorización y reflexión, las sensaciones nos ofrecen una forma más profunda de conexión con nuestra realidad y nuestras aspiraciones. Muy diferente es comprender algo espiritualmente. En este caso, puedes reflexionar y analizar innumerables veces sin obtener una mayor iluminación sobre lo que estudias. Para conocer algo espiritualmente, es esencial vivirlo, no hay otra manera. No se puede llegar a una nueva conciencia simplemente pensando, hay que experimentarlo. Los únicos vehículos que tienes para vivir directamente una visión nueva y más elevada de ti mismo son tus sensaciones, como tu cuerpo percibe y siente. Incluso si has creado en tu imaginación una imagen de lo que te gustaría lograr, si no puedes asumir la sensación del deseo cumplido, te será imposible convertir tu sueño futuro en una realidad presente. Sin embargo, posees la extraordinaria facultad de un pensamiento situado en tu imaginación. Puedes utilizarlo como punto de partida en tu vida diaria y vivir la sensación exacta en tu cuerpo. Esta sensación, una vez experimentada, no se borrará fácilmente, es en las sensaciones donde realmente se vive. Si has logrado asumir la sensación y sentir verdaderamente el amor que te aporta, te encontrarás, como afirma Neville, en un lugar donde el deseo debe cumplirse. Esto destaca el poder extraordinario de tus sensaciones en el proceso de manifestar tus deseos. Por eso, planteamos la pregunta al inicio del video, ¿a qué reaccionamos primero, a lo que sabemos o a lo que sentimos? Es probable que estés de acuerdo en dar preeminencia a lo que sientes sobre lo que sabes. Los afectos tienen un poder significativo sobre la cognición, lo que sientes que eres siempre prevalece sobre lo que piensas que debería ser. De ahí que, para que los deseos se cumplan, es esencial sentirlos como un estado presente, más que simplemente como algo que deseas en el futuro. Cada sensación deja una huella en el subconsciente, y si no la contrarresta otra sensación más poderosa de naturaleza opuesta, esta última se expresará. En el enfrentamiento entre dos sensaciones, la dominante es la que se manifiesta. Por ejemplo, afirmar soy una persona sana es una sensación más fuerte que decir seré una persona sana. Sentir que seré equivale a confesar que no soy en el momento presente. En este sentido, el soy es más poderoso que él no soy. Esto es lo que puedes comenzar a hacer para poner en práctica esta lección. Empieza por definir con claridad cuál es tu sueño o deseo. Puede ser cualquier cosa, desde una meta profesional hasta un logro personal o emocional. Cuanto más específico seas en la definición, mejor. Ahora, cierra los ojos y visualiza tu sueño como si ya se hubiera cumplido. Imagina todos los detalles, donde estás, cómo te sientes, quienes te rodean, cómo luce tu entorno. Haz la imagen lo más vívida y detallada posible. A medida que visualizas tu sueño cumplido, concéntrate en las emociones que experimentarías en ese momento. Pregunta a ti mismo, ¿cómo me sentirías si realmente hubiera alcanzado mi meta? Deja que esa emoción te llene por completo. Utiliza afirmaciones y preguntas en presente para reforzar la sensación del deseo cumplido. Por ejemplo, si tu sueño es ser exitoso en tu carrera, puedes decir afirmaciones como yo soy exitoso en mi carrera o preguntarte cómo me sentiría hoy si ya fuera exitoso en mi carrera. Lleva esa emoción y creencia contigo en tu día a día. Actúa y toma decisiones como si ya hubieras logrado tu sueño. Esto puede incluir tomar medidas concretas hacia tu objetivo y mantener una actitud positiva y confiada. Siente gratitud por el hecho de que tu deseo ya se ha cumplido, incluso si solo lo estás imaginando en este momento. La gratitud refuerza la sensación de positividad y apertura a la manifestación. Repite este proceso regularmente, preferiblemente a diario. No esperes resultados inmediatos, ya que la manifestación puede llevar tiempo. La paciencia y persistencia son esenciales. Y, por último, a medida que avanzas, es posible que necesites ajustar tu visualización y acciones conforme evoluciona tu sueño. Mantén la flexibilidad y la adaptación en tu enfoque. Recuerda que este proceso no garantiza resultados instantáneos, pero puede ayudarte a cambiar tu mentalidad y enfoque, lo que a su vez puede influir en tus acciones y resultados a largo plazo. Si este video resuena contigo, compártelo con tus amigos en Facebook para inspirar vidas juntos y hacer crecer este movimiento. Deja tu comentario si tiene sentido para ti y suscríbete para más videos. Un abrazo y hasta la próxima.